Si Te he dicho que no me colgaras ¿Qué quieres? Hablar Pues llama a otra, ¿de acuerdo? Hablar Escúchame, Caputo No, escúchame tú, pequeña zorra Si vuelves a colgarme te destriparé como un pescado, ¿entendido? Escucha, estoy a punto de llamar a la policía Qué miedo, estoy temblando No llegaría la tiempo ¿Quién está ahí? Será mejor que salgas para averiguar que ha sido ese ruido extraño ¡Dios mío! ¡No! Por favor, no le hagas daño Eso depende de ti ¿Pero qué quieres? Ver cómo son tus entrañas ¡Rubita!